Me siento en un lado a mis ojos, con los zapatos y se derraman Las lágrimas que caen de mi cara, el misterio de Sara Que esto se amarrara, que el mundo del misterio Rolly está tocando esa su voz, tenemos la taza Se le explica en toda la voz, mi corazón se implora El dice desahoga, saca la gota que siempre me agota Saca la gota que siempre me agota A la vez que me dejo a él Me siento como Willis B en el principio de pelea Me siento como Willis B en el principio de pelea Mamás lloran, la vida en el huevo no me toca Mi corazón es loca, que baila loca, pistaleo, pistoteo Digo como Maritosa, se empieza a la lenteo Si tú lo tatuado, lo cacheteo Ojo de este juego, yo me empieza el batoneo La pongo que cuento con serpiente de viviendo Trimones, los botellantes, yo vivo en el club Quiero pa' tener el pool, todo me tiene, yo me creía azul Las luces son las que estuvo la cucho Yo peliendo a Guambito, yo peliendo a Coco Chanel Yo me quité el pichón, me chéjate, prende pa' perfil Dice que te patee un poco, que te lo ronanjo Pero no patee